¿Qué mundo están viviendo? No sé, no lo pueden ver Le tirotean el estudio, entienden, muchas cosas que si fraudes por acá en banco y jodienda Y es la hora que el pueblo sepa la verdad, qué control, control de qué A mí me hizo la calle, a mí me hizo la calle, yo nunca he cobrado jegalía Si lo que hacen es cambiar los cheques que no son suyos A malagradecieron, prefieran hablar, entonces tú vienes a honcar que tiene el control de género Cambiando los cheques de otro, no me jodas tú a mí, gordo, canta tú Pongan a grabar sus teléfonos para que aprendan de tutoría 101 de la música, de la industria De los artistas falsos, de los artistas que cogen de los managers Pero como no cantamos, no nos podemos defender, pero mira Yo voy a hablar hoy y voy a subir las pruebas Hoy voy a subir las pruebas y ustedes deciden, entonces va a poner bien bueno En este medio, en esta industria, los artistas tienen una gran ventaja Y es que tienen al público, tienen al público que le dicen Sí, mira, me doblé el deíto y estaba haciendo un ejercicio y en verdad estaba dándole a la mujer ¿Entiendes? Entonces ustedes le creen esas cosas Y uno, como un p***, dice no, no Hice un comunicado de prensa donde el deíto se le partió porque estaba llevando unas comidas Una gente necesitada, que es embuste, que es embuste, ¿entiendes? Entonces, si en tu vida tú cometes errores, ¿verdad? O horrores, por favor Si un varón, un hijo de p***, así diga, sí papi Yo era un c***, yo faltaba, yo no grababa Yo cogía p*** tipo, yo cogía chavos y no iba a los shows El hombre me compró esto, me compró lo otro, mantenía a mi familia Eso no sale, ¿por qué? Porque no soy artista Ah, ¿por qué me tiran? ¿Por qué, Pina? ¿Por qué todo el mundo jode contigo, Pina? Porque yo soy una figura Sony Music no es una figura, Universal no es una figura Warner, cuando las disqueras, ellos entienden que los cogen de p*** Y no es que los cogen de p***, que hacen mal un negocio No dicen nada porque no hay una figura Pero aquí hay un chamaco que se ha jodido Que mi gente, me han investigado y me investigan Por ser, este, que soy, que lavo chavo, que soy ganter Mi gente, yo duermo tranquilo toda mi vida Porque yo hago negocios que no son esos O sea, yo no hago esas O sea, busquen, busquen pa' atrás mío, ¿verdad? Todas las personas que me han tirado Todos los que han querido joder conmigo Y yo sigo aquí, porque no están las pruebas Ah, que yo me paso con carros lujosos Que eso le encojona a mucha gente Está bien, pero yo salí de un barrio de Bayamón Y me da orgullo, me da orgullo Decir, me puedo comprar lo que yo me salgo Eso me da orgullo Porque lo trabajé Porque lo compré Y lo publico Si fuera algo ilegal, no lo publico Pero vamos bien Vamos bien Yo no soy artista Soy un b***o dicho pa' la gente Y el arrogante y el m***o Yo voy a subir hoy documentos Documentos de la Corte Federal Donde a mí Se me autoriza A cobrar todo tipo de regalías En un futuro Todo tipo de dinero de show En un futuro Del irresponsable de Tony Day ¿Por qué? Mi gente me debe 4 millones de dólares Y yo tengo dinero, es verdad A lo mejor él no tiene dinero Eso no tiene que ver Si fuera al revés O si ustedes estuvieran en mi posición ¿Qué harían? ¿Qué ustedes harían? Si un tipo Tú le haces el mejor disco de su vida Y te lo dejas en la mano ¿Qué ustedes harían? Si tú tienes que buscar un doble Para hacer promoción por teléfono Porque el tipo no aparece Ustedes díganme ¿Qué ustedes harían? Yo me he quedado callado ¿Sabes por qué? Porque yo he terminado mal Con muchos artistas Es verdad Pero yo soy un varón Y si yo sé todas las historias De todos esos artistas Todo lo malo Lo tengo por escrito Lo tengo documentado Lo tengo en libro Lo tengo grabado Todo lo malo Si tú no te metes conmigo Y tú no jodes conmigo Vas a tener un varón En silencio aquí para siempre Si tú no jodes conmigo Y la prueba está Es que yo no he hablado De ninguno de los que he trabajado Porque con mi papel como manejador Mi papel como manejador Entiendo que debes tener una ética Y si tú eres leal Para mí ser leal Es cuando ya no nos hablamos Yo no voy a hablar de ti Y el que me conoce Sabe que yo no he hablado de ti ¿Entiendes? De nadie De ninguno Búsquenme en alguien Que yo he hablado Y he dicho Que no me hayan tirado Entonces el que me tire El que menciona el apellido Del pai mío Que está Todo hace 22 años Y se ha puesto este negocio Yo me lo voy a comer vivo Y lo digo públicamente Tengo pruebas De todos los artistas Que he trabajado Buenas, malas De todo Y me he quedado callado Porque papi Mira Vivo tranquilo Yo vivo feliz Yo me levanto todos los días Contento Pero si juegan conmigo Van a entender Ok Tony Si tú me dices 4 millones de pesos ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Si yo hice un disco Y tú me lo dejaste Y te fuiste ¿Tú sabes lo que Lo que hacía el tipo? Yo le voy a contar esto Para que ustedes entiendan Lo que es ser un hijo Yo le conseguía shows Al tipo Me hacía que le diera El depósito a él Para que él Ah, yo quiero mi depósito Para que ir a los shows Yo le mandaba su depósito De 7 fechas Ah Ahora él quiere Ver los contratos A ver si es cierto Yo le mandaba los contratos Y él llamaba Al promotor Y le decía Mira Fulano Te llaman La Tony Mira Esos shows No van Sabe Con Pina Piden el depósito Y no van Entonces el tipo Me llamaba a mí Mira Me llamó Tony Para cancelarme Y yo tenía que volverle A darle dos depósitos Al tipo ¿Verdad? Ya Ya estoy Ya estoy en pérdida El tipo Tony Le decía No, pues mira Te voy a bajar 5 mil pesos Haz el show conmigo Y el tipo Le daba los depósitos A Tony Tony le iba a los shows Y cobraba Tú sabes Qué clase Tiene ese Eso Ustedes creen Que está bien Ustedes creen Que está bien eso Que le van a meter Preso por pensión Y lo digo públicamente Y tengo los cheques Yo no sabía Tony Hace un año Y yo seguía pagándole La pensión Al Porque yo tengo hijos Y a mí me gustaría Que un Como yo Si a mí me pasa algo Breguen con los hijos míos Digo ya no tienen que bregar Porque le tengo Su Su herencia fija A cada uno Y trabajé como un hijo Pero a mí Tú no vas a hablar Porque tú eres un Eres tú Tú eres el tipo Más loco Que hay en esta industria Y como estás diciendo Que yo te robé Que yo firmé cheques Sin autorización Yo te voy a demandar Ahora de nuevo De nuevo Voy a gastar dinero Con abogados De nuevo Lo que sea No me importa Porque me entretiene Me entretiene Darme a defender Me entretiene Darme a respetar Yo no soy un Y tú vas a ver Tú vas a ver Cómo es que se va Te cobré No puedes sacar canciones Porque me debes dinero A mí Por eso es que no puedes Sacar canciones Dile a la gente Que tienes un Injection permanente De la corte federal Tú no vas a poder Romperle eso Porque yo Llevé todas mis pruebas Yo voy a Yo voy a subir Los cuadros De los discos ¿Tú sabes cuánto Vendió el último disco Tony Yves? 10 mil copias Ustedes saben Que antes no existía La La El ingreso de YouTube Y ustedes saben Que yo hacía Para que ustedes sepan Porque me voy a confesar Con ustedes La mitad de los discos Los compraba yo A 11 pesos Si él vendía 12 mil copias Yo compraba 6 mil Saquen cálculo Cuánto es 6 mil copias A 11 dólares ¿Quién me pagaba A esos chavos? Pero yo quería Mantener una imagen Yo quería mantener Un 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 ¿Sabe? Que los Que los Que la artista Se viera grande Entonces Mira Hago una canción Con Wise Ustedes pueden creer Que él no quiere grabarla Porque él no escribe Tampoco las canciones No diga que tú Escribe las canciones Tú Tú sabes No me vengas con eso Que eso es Lobo Eso es Wise Eso es un equipo de trabajo Que yo puse Tú nunca Tú no ibas al estudio Nomás que a grabarla Cuando estaba hecha Ustedes saben lo que hizo Tony Feliciano Le meto una campaña En Estados Unidos Del tema del doctorado Y hace un show Y dice que se retira Y se retiró Y me sacaron El tema de la radio Y todos los chomos Los cancelaron Papi No crean En la En la En la gente falsa Así que hablen Cuando hablen Que busquen pruebas Si yo te cogí De Busca la prueba Y publicala Porque yo voy a publicar La mía Te reto Y voy a subir Los dockets Y les voy a decir A los fanáticos O a los que hacen Podcast Porque a mí no me gusta Hacer entrevistas Yo estoy guardando Para mis cosas Para mi documental Yo estoy documentado Porque yo voy a comprobar Pero yo voy a subir El docket Del caso Y el que lo vea El que lo vea Y lo entienda Y el mejor Que lo analice Le voy a mandar Cinco mil dólares Para que los done A una entidad O a unas familias Que necesiten ¿Sabes por qué? Para que Para que escuchen La realidad No que se dejen Cinco años Feliz Cinco años Feliz Cinco años Tranquilo Feliz Sin joder con nadie ¿Sabes por qué? Porque no me interesa Esto me atrasa Esta hora Que me ha hecho perder Ese infeliz Me atrasa Porque yo puedo estar Haciendo un negocio Otro live Haciendo contratos O sea Yo aprovecho mi tiempo Todos los días Que me levanto Todos los días Pero a mí No me van a venir A hablar A decirme Papi no Este tipo Me cogía Un pillo No papi El p***o eres tú Porque yo te metí Chavo a ti Y si yo ganaba Tú ganabas Pero cuando no Gano dinero Porque no produjeron dinero ¿Quién me reembolsa a mí? Cuando están pillados Papi debo la casa Debo esto Toma 10 mil pesos Ahí toma 30 mil pesos Vamos para adelante Ustedes no saben Lo que es desarrollar Un artista Y más un irresponsable Vicioso No saben No conocen eso Tienen que documentarse Tienen que ver A quién p***o Ustedes siguen En las redes Que no son real Real es Dedicarse a sus hijos Real es de verdad De verdad Demostrar a los hijos Que uno es un guerrero Eso es el real Y si uno va por un barco Si uno va por un de esos Llévese a sus hijos No se vayan con p***o Joder por ahí Eso es real Verlos crecer Y si tienen malas notas Hablar con la maestra Hacer el movimiento Llamar a las mamás Llevarlo en tutoría Eso es el real No meter en buster Las redes sociales A mí tú no me vas a meter En buster Que tú eres un charlatán ¿Entiendes lo que te quiero decir? Yo Como promotor Y manager Siempre voy a defender A los promotores Y a los managers Que nos amanecemos Ustedes saben Yo tengo tres hijos Y esos tres hijos Por dos años No los vi Trabajando en la carrera Tuya Tú no tienes chavo Para pagarme eso Loco Tú no tienes chavo Para pagarme eso Cabrón ¿Cómo tú me vas a hablar A mí? Mierda Y el otro No papi Que pina Un listo Listo ¿De qué cabrón? En el tiempo mío No vale una Si yo me compro Un Lamborghini No es con tu chavo Papi Yo tengo garaje Tengo residencia Tengo inversiones Desde los 16 años Trabajo Recortando Tú me estás hablando A mí Yo no me meto Mi gente Nunca me he metido No consumo alcohol ¿Qué tú me estás hablando A mí? Todos los que me ven En la marina En el bote Van que yo voy Con mis tres cachorros Yo no ando con títeres No ando con nadie No se lo mamo a nadie Ustedes Tienen que entender Que no pueden seguir Falsas personas Y voy a empezar A desenmascarar Las falsas personas Por entretenimiento Porque mi gente Si quiero Yo mañana Desaparezco el Instagram Lo desaparezco Me retiro Y voy a seguir viviendo bien Gracias al Señor Gracias a todo lo que me jodí Que mientras Todos ustedes andaban En las discotecas Después de los shows Yo me iba para mi casa A pensar A ver qué negocio hacía Para seguir creciendo Así que papi Yo estoy Donde tengo que estar Porque me jodí Y estoy trabajando Sin involucrar A una de las mujeres Más poderosas Que existe en la música Y el tipo más grande Que existe Con la disciplina Más ingesta No he tenido Una discusión Nunca en la vida Yo soy un hombre Y se lo voy a dar claro A todos ustedes Yo soy un hombre Yo voy a subir Los Injocion Ustedes los van a leer Voy a subir Unas conversaciones Que tuve por texto Donde le dije Papi Tú no eres número uno ¿De qué? Mira todos los discos tuyos Aquí Yo los compré Vamos a ver ¿Entiendes? Vamos a ver Cómo Un manager Sale a defensa Por él mismo Antes yo salía a defensa Por ellos Eso era todo Lo que tenía que decir Graben Porque no se va a repetir más Ah Y tiene un Óyeme Y tiene un show El 20 de diciembre Apóyelo también Porque a mí no Apóyelo ¿Por qué? Porque él vivía de los shows Y en los shows Yo no se los paraba Porque tampoco soy tan O sea es la música Porque fallaste Pero en los shows Que vivas de los shows Yo les voy a decir algo En verdad Al final de todo Este Hace varios meses Yo me levanté Y sentí que No sé Papá Dios Me habló alguien Me habló de ese cabrón Ustedes saben Como que le dieron una oportunidad No de trabajarle Mira papi A este par de canciones Buscate un par de pesos Llamé a su abogado Le dije Mira cómo está Todo bien Mira a mí me gustaría Verte a ti y a Tony Este de frente Un desayuno Informal Sin nada que ver Porque yo quería ver Si el tipo había cambiado ¿Qué ustedes hubieran hecho? ¿Qué ustedes hubieran hecho? Si la persona Con quien tú dices Que te tiene parado Te llama Yo en mi caso Salgo el mismo día A verlo A ver qué es lo que quiere saber Mientras Se tardaron dos meses En contestar ¿Qué te quiere decir eso? Papi están planeando algo Oh ¿Entiendes? Y ahí fue que yo dije Ah ok A los dos días Salió hablando En el Moluco No sé en dónde Ah papi no Que Yandel Que esto Que esto Que los federales Del otro Andan buscando ¿Te prestaste para eso? Te vas a alegrar De eso O sea Tú estás tentando Contra mí No hay break Otra cosa que voy a decir Todos los cheques Que le pagaba Wisin y Yandel Yo los recibía Y se los daba En la mano Al tipo Eso de que no le pagaban Es falso Le pagaban Que se los Que se los desapareció Los fututeaban Otra cosa Pero Wisin y Yandel Son dos varones Papi Que trataron De hacer una compañía De artistas Y se dieron cuenta Que era súper difícil Así que vamos a ser claros Papi No hables De ellos tampoco Que te van a dar La cara Con los cheques Trataste de demandarlo Y se te cayó La demanda Dile eso Dile mira Yo demandaba Wisin y Yandel Por incumplimiento Por cobre dinero Y perdí la demanda Digan eso Los bloggers No se quieran curar Con un tipo Que está enfermo Los bloggers No se cubren Con ese tipo Está enfermo Así que Voy a subir la información Espero que ustedes Hagan su análisis A los blogueros Que me digan El más que lo haga Y que explique bien Lo que es ser Un sabandija Como artista Les voy a mandar Un dinero Para que lo done